W, E, N o E, mi geralgo elige entre 1, 2 o 3 y aparte 4 o 6, con esos números elegiré una canción de OSU Mania en una partida online, si piérdome uno al team que tú quieras ya llevo un mes y decidirme XD Vale, 3, pancito, muchas gracias por los 100 bits ¡Ramomento! Muchas gracias por los 100 bits, hola, ¿cómo estás? Mi libro, escape... Ya es un éxito de ventas, y está disponible en toda habla hispana ¡Consíguelo! ¡Sé que te va a encantar! Buena semi sumisa, veo que llegue a la hora de la comedia Así es, manito, así es Todos mandando 100 bits y yo con mis humildes 15 XD No pasa nada, en serio, igualmente se aprecia cada 15 bits que ustedes me mandan, en serio, muchas, muchas gracias 3 y los números secundarios son 4 o 6 Hay un tema que tiene mortificada a gran parte de la humanidad Con los tiempos que corren, ¿cómo no va a ser así? ¿Qué va a pasar en 2022? Muchos analistas hacen su trabajo, y el 99% de ellos se parecen... 2022 Es un año... ¡Pum! ¿Por qué furra? ¡Pum! ¡Bim, bam, bum, pum! ¿Mmm? Ya me quedé sin bits, ahora sí, pero me conformó con haber donado 195 bits Muchas gracias, te lo agradezco mucho, dos vlogs, bien ...por vaticinios oscuros y altísimas probabilidades Para ponerlo de modo que no asuste tanto De que será un año muy, muy interesante Oh, ¿en serio? ¿Eso es bueno o malo? Dime por favor que no va a ser 2019 parte 3, por favor Tanto es así, que de lo que nadie se ha dado cuenta Lo que nadie todavía te ha dicho Es que las predicciones de los analistas, estadistas y opinólogos más concurridos de la actualidad Se parecen mucho a las más nefastas profecías de Nostradamus y Bababanga Los dos profetas más grandes Ambos personajes que existieron en tiempos diferentes de la historia Están de acuerdo en lo mismo La primera mitad del siglo XXI Es de cosas nefastas y muy raras Oh En este canal Bababanga no es una extraña No Te ha hecho su biografía Quizá sea una buena idea que explores esos videos Para constatar si en verdad sus predicciones se han cumplido año tras año Pero por lo pronto permíteme enseñarte brevemente su currículum Escucha con atención y A partir de ahí Tú decidirás si vale la pena escuchar las profecías que dejó escritas para 2022 O no Sí, 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 sí 1989 dijo Emi, estos son mis últimos bits hasta la semana que viene a ASI que solo voy a decir es Es Bueno, muchas gracias, mucha suerte en lo que vayas a hacer, hasta luego Dos aves metálicas chocarán contra los hermanos americanos No Lobos aullarán desde los arbustos y la sangre de los inocentes correrá No mames No mames 50 años antes, en 1939, profetizó el inicio y el final de la Segunda Guerra Mundial No mames En el año 1979 adelantó la desintegración de la Unión Soviética y paralelamente Vaticinó que China se convertiría Melvin, muchas gracias, bonita Que sos una de las mejores en mi cookies love Oh, muchísimas gracias, te lo agradezco, muchas gracias por los envíes En potencia mundial Y aunque muchos piensan que se adelantó Dijo que en 2018 China sería la primera potencia del mundo Oh, boogers Y si era tan sabia porque no me dijo que no tenía que salir con mi ex Vieja chismosa, dime algo interesante Vieja chismosa Dime, dime por favor si al final me adopta Mr. Beast, por favor Decide ¿Esta señora tuvo poder profético real o no? No sé Al explorar las profecías de Baba Vanga, a uno se le queda la cara de piedra cuando Habiendo fallecido en 1996 Profetizaba una pandemia para comienzos del siglo XX ¿Qué? Solo que se equivocó por poco Para ella, el virus vendría de Siberia True, what the fuck? Pero acabó ocurriendo en China Pero se equivocó Para quien haya decidido quedarse viendo el video No, 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 se equivocó No, 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 no No, no, no me sirve No, no, no No, 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 no Hasta aquí hablamos del pasado Eh, muchas gracias por los 100 bits Miguel Ángel, te lo agradezco mucho Aquí viene tu sumiso a ver a su dominante con una raid de dos personas Eh, muchísimas gracias Gracias, en serio, thank you Ahora sobre el presente Baba advertía sin recato ni vaselina sobre el 2022 y la pandemia Las víctimas morirán de manera horrible Si bien esta mujer no tenía un léxico académico Lo cierto Vieja sabrosa Bro Bro ¿Podría, ella podría ser tu abuela? Bro 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 Lo cierto es que se puede decir que las interpretaciones de ella Eran iguales a las que haría una señora de avanzada edad Una abuela humilde De campo Que pudiera echar un vistazo a través de una mirilla cósmica Bababanga Bababanga no manejaba conceptos como Delta u Omicron Ella interpretaba como que cada cosa era una plaga diferente Y que cada una iba a causar estragos Sin embargo, y acá es donde viene lo más sorprendente Es como las profecías de Bababanga son literalmente idénticas al vaticinio de muchos analistas sobre los desastres humanos y financieros Que cada variante o cada nueva plaga, como las mencionaba ella, deja Muy como aterrorizan analistas otrora en TV pero hoy principalmente en YouTube Porque ya no se les permite hablar tan libremente Los estragos financieros que dejara la pandemia Fueron interpretados desde 1989 por Bababanga de esta manera Pinche vieja, por favor dime Dime que voy a ser millonaria Por favor dime, 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 por favor Si tú me dices que sí señora Le doy un beso en la frente Y ahí mismo le doy 10 mil dólares Porque sé que los voy a ganar de vuelta Bim, bam, boom Una plaga tras otra No vieja chota que tengo un viaje a Argentina en tres semanas No seas mufa No, ¿cómo que vieja chota? Mucha suerte loco con tu viejecito Al mundo ¡Hala, no manches! ¡No manches! Notaste que la Organización Mundial de la Salud Nos dio como regalo de Año Nuevo la aparición de Flurona ¿Qué es eso? Ya lo más temido no es Omicron Consiste en una doble infección de dos virus de la gripe y el COVID ¡No! ¿Qué? ¿Puedes tener gripe y COVID? No, F Sino Flurona Al menos a la fecha de subido este video Flurona es la infección simultánea de gripe y COVID Me muero Sin embargo Flurona no será la última Ni por lejos De todas las variantes que van a aparecer ¡Ay, no manches! Según la profeta Bueno chicos Ventajas de... Sale vieja rastrera porque no fuiste más específica ¿Tanto te costaba? Bueno chicos Tenemos algo bueno ¿Sabes qué? No salimos de casa Ustedes me están viendo desde su casa ¿Saben por qué? Porque son unos otakus Unas personas que no salen de casa Entonces chicos No se preocupen Ustedes y yo Vamos a seguir bien Prima Muchas gracias No, Primal Raptor Muchas gracias por suscribirte Te lo agradezco mucho Thank you Servirán para alargar Hasta lo insospechado Este nuevo Y permanente Estado de emergencia global Producto No solo de todo lo que está pasando Sino de lo que pasará Yo te veo desde el baño Por si acaso Ojo Ajá Hola, hoy te empecé a seguir Y vi tu canal de animaciones Es precioso Muchas gracias Es mi canal viejito Donde sea mis animaciones Sí, 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 manito Sí, sí Ajá 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 Ahora te quedarás atrapada En la tan por el virus En mi cookies Wajaja En mi cookies Wajaja No Bababanga Ya en los años 90 A poco menos De un lustro De su muerte Hacia los análisis Que hoy la humanidad Devora en cada vez Más penalizados Pero esta señora ¿Qué tenía? Si no salgo como chingados Consigo plata Pa' los bits Que te tiro Para que te jales No, muchas gracias Sebas, thank you Oigan Esta mujer ¿Qué güeya se metía? O sea What the fuck Se le metió el chamuco Y ¿Qué güeya? Ok, ok Hizo un pacto con Satanás ¿Qué güeya? ¿Cómo hizo? ¿Qué hizo? Se metió falopa Y le salió verdad ¿Qué güeya? Los canales de YouTube Pico Pico La destrucción de muchas economías Y la caída de la economía global Debido a la pandemia Habrá hambruna Como nunca se vio Ni siquiera en el siglo XX ¿Qué? Habrá mucha más pobreza Miseria E indigencia E indigencia Que antes A nombre de las Emi después de este video Puedes reaccionar Y dar tu opinión A un video Llamado Doblajes español VS latino VS japonés Comparación de doblajes En mi cookies rico Barra baja teca Eso estaría muy piola La verdad Gracias por lo de 100 bits Thank you Eso me gustaría No estaría mal Se mete a lo que te metes Pa' tus sueños Ah Entonces tiene sentido Ay anoche Ay les cuento lo que me soñé anoche Anoche me soñé algo muy raro ¿Vale? Pero me soñé que Eh Bueno Emi adivina ¿Cuál fue el resultado De la partida En mi cookies ojo? Ganaste Bueno Eh Estaba bajo el mar Estaba bajo el mar Chicos Y la cosa es que O sea Estaba Estaba como con alguien más ¿Vale? Entonces él iba como En un corre marítimo Corre no En un coche Dominante En un coche Oh Dominante Así es Estaba en un coche marítimo ¿Vale? No sé Era Pero estaba Modo flash Y entramos Bajo el agua Y habían unos bichos Super raros Pero bichos reales Tipo Eran Era como roca Pero No sé Eran como Unos monstruos roca Que se movían A cuatro patas Pero daba Muy mal rollo Y luego habían unos Que eran Unos palitos Enormes ¿Sabes? Momento de sueños Raros de Emi Sí, sí Te metían guatazos Y tú tenías que huir De los guates Porque te metían Terribles guates Gracias por Los 15 bits Hola Hola Bueno la cosa es que Es que de la nada Caímos Caímos al suelo Y Nos encuentra Un monstruo roca Y nos iba a aplastar Y nos iba a matar Pero Anoche Anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y cuando despertaba Una vaca Me lengüeteaba Claro que sí Bueno La cosa es que Nos iba Nos iba a pegar El monstruo El monstruo roca Lo que sea Y de la nada Llegó una nave Una nave enorme Hizo Contra el suelo Entonces nosotros Salimos corriendo Y nos dividimos ¿Vale? Y de ahí salió Groot ¿Groot? ¿Saben quién es? Pues sí Groot El chico árbol La hueá esa ¿Vale? Y yo lo vi Y me cagué toda Porque dije Ok me va No sé A lo mejor me hace algo No sé Pero no me vio Entonces piola Y empezaron a salir El resto de ¿Cómo se llaman? Los de la galaxia Creo que son Bueno la cosa La cosa es que Bajaron varios Y nos Y nos esposaron Porque éramos Fugitivos Fugitivos marítimos Y me levanté Ah no No me levanté O sea Yo empecé a gritar Y luego dije Espera Esto es un sueño Y en el sueño Esperen Esperen Que esto fue muy loco Porque yo Mientras estaba gritando Estaba gritando En plan suélteme ¿No? Empecé a plantearme Espera Esto suena un poco raro ¿No? Emi cuántas veces Tenemos que decirte Que no te tomes La harina especial De la abuela Antes de ir a dormir No 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 Espera espera Que encima dije Espera 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 Que voy a quitarme Los cascos Para no ir Porque luego me confundo Bueno pasa que Ahí me di cuenta Que está en el sueño Emi lo que sea Que consumas por favor Comercialízalo Necesito pegarme Un viaje de esos Que tú tengas un O sea que Que esto sea real ¿No? Los guardianes de la galaxia Aquí conmigo What the fuck Y dije Espera Si ahora estoy gritando Significa que a lo mejor En la vida real Me escuchan Gritar No sé por qué No sé por qué No sé por qué pensé eso Y la cosa es que Es que en el sueño Me levanté Como si me hubiese levantado ¿Entiendes? Era muy raro Tipo Yo me levanté En el sueño Pero no me levanté En la vida real Si soñaste con agua Estabas millada O sea Como si yo estuviese En En mi cama Y me hubiese levantado Pero yo seguía Dentro del sueño ¿De acuerdo? Y mi madre Estaba conmigo Estaba dormida conmigo Y me dijo ¡Cállate! No paras No paras De hablar Y yo dije No mamá No es lo que parece Me estaban secuestrando Yo no sé qué Y me dijo Estás loca Estás loca Y yo Mamá Mamá Por favor Créeme Y ahí me levanté Ahí ya me levanté Ahí ya me levanté Pero sí Ese fue En mi sueño Sí Me encantan tus sueños Puedes pasarme De lo que tomas Que quiero soñar Como tú Sí Es que la verdad Tengo altos sueños Tengo sueños Un poquito raros ¿No? Yo también Yo también creo Que tengo sueños raros Yo soñé Que soñaba Y que mi sueño Soñaba Y que el sueño De mi sueño Soñaba Y fue muy WTF Sí 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 Kaiser 3 Ha canjeado Esta carta ¿M? Yo quiero De lo que fuma Esta tipa Creo que el significado Es que eres sumisa No No tiene nada que ver De acuerdo No tiene nada que ver Te queremos con todo Y locuras En mi cookies love Oh gracias Eres soñadora lúcida Hay algunos sueños Que sí tengo lúcidos O sea Me suele pasar Cuando miro la hora O sea Les voy a decir Un truco Para los que tienen sueños ¿Vale? Yo soñé Que un hombre De color no blanco Me espiaba En el baño Del trabajo Y yo me lo recagaba A vergasos ¿Cómo? Miren Les voy a decir Un truco Para la gente Que sueña mucho Y no sabe Cómo controlar El sueño ¿De acuerdo? Si tú eres consciente De que estás soñando Miren un reloj O miren algo Que pueda tener números Y los números Se deforman Se lo juro Se lo juro Me ha pasado Me ha pasado Se deforman Sí Tipo La hora Se deforma Siempre Siempre La hora Se deforma Porque la hora No existen los sueños Es muy raro Es muy fucking raro Pero está épico Y está muy épico Pues yo tengo muchos sueños Chicos Tengo demasiados De hecho No les conté Pero el otro día Soñé con Amilcar Tipo A ver Soñé con Farfa Con Amilcar Y con Subwi No sé por qué Si quieren les cuento Sí, sí Hace 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 como una semana Soñé con Amilcar Con Subwi Y con Farfa Y era una Era una cosa Muy loca Porque yo estaba Estaba Tipo Estaba en un lugar Lleno de brujas Y demonios Y un montón De locuras Y al parecer Farfa Tenía una tienda Antidemonios No sé por qué Y la cosa Es que yo 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 fui Yo fui a la tienda De Farfa A comprarle A comprarle Un Algo Antidemonios Porque estaban Yendo por mí Y la cosa Es que Yo un día Soñé que a mi papá Se lo llevaban Los militares Por no devolver Un disco De caso cerrado Y cuando desperté Me quedé Con cara De WTF Y me dijo Que pues nada Que no podía Hacer nada más Que me jodiese Y yo Tipo Pues nada Y me puse el gorro Me puse el gorro Y llegaron Subwi Como pasamos De un video De Bruce A los sueños Psicodélicos De M y M Y Kukis X Y Kukis 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 Y Amilcar Llegaron juntos Kakasika Muchas gracias Por suscribirte Te lo agradezco Mucho Y la cosa Es que Amilcar Lo primero que hace Es burlarse De mi gorro Si se burló De mi gorro Pues si Típico de Amilcar Y luego veo a Suwi Amigos Suwi a mi sueño Era un fucking bombón Era un fucking bombón Era una fucking diosa Del Olimpo Y ya Eso Eso era todo De nada BV Y en el sueño Me acuerdo que decía algo Como que estaba deprimida Y estaba triste Yo le decía No ¿Por qué? Me dijo que no Que tenía Que tenía la baja Y yo No Y le di el gorro Eso fue todo Emi Y si en vez de mandar Confesiones en Discord Mandamos sueños A ver quién se puede Acercar a tu nivel Es que Yo creo que muchas personas Se pueden acercar a mi nivel Emi Me puse de meta de año Cada viernes Con los invits De serte dominante ASI Que feliz día dominante Muchísimas gracias Te lo agradezco mucho Y ya Eso es todo Ese fue mi sueño ¿Les gusta? Si Tengo Tengo muchos sueños Raros Pero chicos Yo soñé que su Era muy diferente Como Bueno Yo no la he visto Pero si he visto Algunas fotos Que he subido a Twitter Y yo en mi sueño La veía Con el pelo corto Y blanco No sé por qué Y tenía En vez de los ojos Verdosos Así como Como los tiene Que los tiene preciosos Los tenía Azules No sé por qué Pero tenía la misma voz Que su güey No sé Y era preciosa Era como Era como albina Era albina En mi sueño Qué locura Excelente Un concurso De esquizofrenia No No estoy loca En serio No estoy loca No estoy loca O sea Si sueño cosas raras Pero pues No estoy loca Entró Como su primer avatar Pero tenía O sea Pero ya no tenía El pelo corto En plan Lo tenía muy corto Muy 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 corto Así Eso Y ya podemos seguir Salud se impedirá Cada vez con mayor eficacia El libre ir y venir De los seres humanos Lo que A su vez Significará que estos Ya no podrán cuidar De sus oficios Y trabajos Como andamio Semi Mi arañita sumisa Muy bien ¿Y tú cómo estás? No soy sumisa Papu ¿Mmm? Es de loca Negar su condición De sumisa No estoy loca Atendidas por la pandemia Baba Vanga Explicaba ante sus seguidores Que esto tendrá que ver Con el derrumbe De múltiples economías Uy no manches Particularmente Del tercer mundo Uy Piedra angular De los tiempos nefastos De los que ella Con preocupación Con sus ciegos ojos Lagrimeando Hablaba Oh Lagrimeando Su mensaje era claro A nombre de la inclusión Habrá más exclusión Que nunca No A nombre del humanismo No Habrá deshumanización Sin precedentes No A nombre del supuesto Combate contra la pobreza Se crearán más pobres Que nunca No A nombre de la inclusión Habrá de hecho Una brutal represión Disfrazada Amén de deshumanización Avasallamiento Avasallamiento Y despotismo 2022 Es el año En el que la guerra fría Ya no entre dos potencias Sino entre múltiples jugadores Económicos y estatales Económicos y estatales Iniciará ¿Qué? Y la gran víctima Será la salud mental De la humanidad Destrucción natural WTF está resumiendo Latinoamérica ¿Literal? ¿What the fuck? ¿Lol? Emi Dice que soño con Ciero Subetubers Yo Quien Yo he soñado con Nimu También he soñado con Nimu He soñado con Nimu He soñado con mucha gente La verdad es que sueño con muchas personas Analices Muchas gracias por suscribirte Te lo agradezco mucho Thank you Terremotos Y catástrofes humanas Esto se ha vuelto usual En las predicciones De los dos grandes profetas Ambos En sus profecías Para esta etapa No Hablan de catástrofes naturales No Pero aun cuando este es un tema Que no se presta Bueno chicos Ya saben No hay que ir a las playas No hay que salir de casa Manténganse en su cueva Es lo mejor Definitivamente Yo una vez soñé contigo Pero no te puedo contar Ay que ternura ¿Por qué no me puedes contar? Por lejos La profecía Más aterradora De forma negativa En nuestras vidas Volviéndonos Incapaces De distinguir 2022 El mejor battle royal Del mundo Gana el que no muera Por los demás Y no muera Por los zombies Se viene el metaverso Oye pero yo no creo que sea negativo Yo creo que va a ser positivo Lo real De lo virtual Yo creo que va a ser el metaverso Este año lo va a pegar El próximo De las ignominiosas palabras Muchos están convencidos De que Baba Vanga Hablaba Una vez más Del metaverso Con su modesto léxico Y preparación académica Oh viste De la inteligencia artificial Lee bien Ella lo cataloga como La última creación Del hombre Que a la larga Cambiará la cultura La sociedad La última Y todo Una vez más te pregunto ¿Acaso fue ella Como muchos astrólogos y adivinos Una intérprete eficaz Del hombre De la sociedad O definitivamente Tenía poder real Yo no sé Tú Tienes la última palabra ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? ¿Tiene el poder o no?